como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca estamos en la cueva lo hemos logrado aquí lo tenemos ha llegado de los united states of america gracias a toda la gente que se suscribe no está suscrito vamos a darle el clic a la gente que quiera venir a patreon con nosotros aquí arriba va a salir un cartelito swing tocan ahí y le comentó rápidamente cómo hacerse ahí patreon puedes elegir una canción al mes dos canciones al mes estás ahí con todos los muchachos en discos que es un lugar espectacular vamos a ir con una canción de mon laferte te juro que volveré vamos a ver varias reacciones de ella de hoy porque me pedían tuya trazadísimo con todos los pedidos y así que voy poniendo mal día ahora que el trabajo me la permite vio vamos a ir con la canción entonces te juro que volveré visualizer dice así que vamos a darle a ver de y si trata tiqui traca pumba surunga el rascador solamente a la derecha todo lo demás a la izquierda y centro yo ya no sabés que digamos que esperar con esta mujer porque yo creo que yo la escuché en todos los géneros hasta ahora yo creo que sí en reggae la escuché en escala escuché en blues en música salsa creo que en todas esta es como una sonidera estas clásicas cumbias latinoamericanas con ese con ese digamos tempo lento espectacular hasta ahora muy minimalista en lo que es la instrumental y vamos a escuchar el vídeo hasta ahora está espectacular como ella es muy fuerte a ella le encanta digamos no tiene miedo a nada es una artista que es una grande en ese en ese tema te sorprende con las visuales te sorprende con el tema del sonido te sorprende con con el tema de del de la característica de la canción de la de la construcción una gran artista una gran artista entonces vamos a prestar la atención a todos déjenme volver un poquito Esta voz está tocadísima Tocadísima, tiene todo Tiene autotune, tiene Un delay corto, un pitch Lentificada, como se nota Por eso se agrava No sé si es un artista invitado Pero veo que no O si es la voz de ella totalmente deformada Si alguien tiene más data, que me la vaya pasando Ahí me sorprendió, me lo digo Que hay sorpresas siempre No me extrañaría que sea su voz Qué bueno, está el vídeo, por Dios Lo que tiene grande esta chica también es que no se olvida de sus raíces Es una mujer que... Hay muchos artistas que uno ve que se obnubilan por las luces Por los flashes Por estar en ganar 5 Grammys Bueno, chachos, ahora quiero un té de arábico Levantame a las 9 para ir al spa Esta chica sigue totalmente en eje Conectada con la gente Conectada con su vida Con su estilo No es una mujer que... Usted la ve pintando Uno lo ve en sus redes sociales Es una mujer que, aparte, es súper abierta Ella muestra todo Es increíble eso Eso es increíble porque es muy duro Es muy difícil No es que se lo digan a grandes artistas Que han tenido que pasar esto Que te vengan todas Todos los focos estén enfocados hacia ti Y cómo reaccionas ante eso Ella es impresionante en la actualidad Las canciones mismas siguen con esa esencia Aquí está hablando de muchas cosas durísimas En el vídeo lo está también Lo está ejemplificando Y esta... Y esta es de estos efectos En voces Porque se explica ahí una voz de ella Armonizando Teniendo la voz de ella, ¿no? También habla de que no... Ella está en un segundo plano El artista está primero siempre, ¿no? No tiene ese ego Fíjense que de formar así la voz Para darle el toque que merece la canción Y lo que está diciendo Que es muy fuerte la letra Muy dura Está todo muy bien pensado Qué bueno que está El tempo, mira Va, para allá Para acá Para acá Tráigamela toda Tráigamela que hace Toda, vení Después de ocho años Viviendo en la ilegalidad Le dieron su primer cance Que por verla cantar Se escucha la voz de ella Armonizando, ¿eh? Segunda Una letra es muy fuerte Muy fuerte Es una persona que se brinda A sus adeptos de una forma conmovedora Porque no cualquiera Expone así sus pensamientos Su penar Es un artista De quilates El video es impresionante Porque te muestra la ambigüedad Porque hay gente bailando alrededor Digamos Y el ritmo también Te lleva a la alegría Pero la letra Te muestra la crudeza de la vida Es Por eso también La ambigüedad de las voces Me parece Todo lo que tiene que ver Y estoy más que seguro Que alguno habrá criticado Esta deformidad de las voces Pero claro Porque ella va por otro lado Muchachos Ella va por otro lado Ella antepone lo artístico A agradar Olvídense Olvídense No busquen ahí Tremendo esto Tremendo Buenísimo Gracias gente Arrivederci ¡Suscríbete!